Está con nosotros aquí, el día de hoy en Panorama Sin Reservas, primera edición, Irene Sosa Flores. Ella nos acompaña de Casa Siempre Viva y nos trae, viene a hablar con nosotros de estos beneficios que se están llevando a cabo en esta casa para mamás, para adultos mayores, para niños, con el fin de que se ejerciten y que tengan una buena alimentación. Muy buenos días, Irene Sosa Flores. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, ¿qué les puedo decir? Que estamos súper felices y muy contentos de llevar un proyecto que inicialmente fue un sueño, ¿no? Así como que yo quiero ayudar a la comunidad, queremos ser parte de algo positivo, pero no sabíamos el cómo. Afortunadamente se nos presenta la oportunidad de aprender a comer y desaprender los vicios que tenemos en la alimentación y aprendemos algo muy básico, que el 80% es alimentación y el 20% es ejercicio. Alimentación y ejercicio. Y ejercicio. Entonces, la gente a final de año y a principios de año, así como que evaluamos, ¿no? ¿Qué hicimos y qué dejamos de hacer y cuánto nos hemos enfermado y cómo vamos por la vida? Entonces, de pronto la gente dice, bueno, quiero salir a correr, quiero empezar a hacer ejercicio. Quiero alimentarme bien. Quiero empezar a hacer esos cambios. ¿Pero y quién me enseña? Ay, te va lo bonito. Lo triste es que la gente lo abandona exactamente a los 3, 4, 15 días. Inclusive hasta compran tenis y ahí se quedan guardados hasta el otro año. Entonces, lo que hemos hecho es un grupo de gente que esté coachándolos, que los esté apoyando y que estemos enfocados al mismo punto para que nadie abandone. O que, bueno, la mayoría no lo abandone. Que hablábamos de los grupos de apoyo, Irene, la otra vez decíamos, oye, es que es el que, ¿por qué no fuiste a caminar hoy? Así es. Yo te acompaño, yo te voy a levantar, pues. Así es. A eso se refiere usted como el grupo de apoyo. A eso se refiero. Y a tener a alguien realmente especializado en la materia. O sea, no estamos improvisando que ahorita alguien baila bonito y lo ponemos al frente. Sino alguien que realmente sabe el trato para el adulto mayor que le dé exactamente la activación que requiere. Si no, vaya a ser que se la cime el adulto mayor, ¿no? Así es. Y sobre todo la estimulación verbal, porque no es lo mismo tratar a un adulto mayor que a un jovencito. Claro. Al jovencito, brinca, vamos, tú puedes. Y al adulto mayor vamos a divertirnos, a pasarla genial. Pero ahí llevamos la inyección de energía, de ánimo, de que hoy vengo más triste. Sus carácteres son cambiantes. Entonces, hay que estar con ellos, ¿no? Tenemos luego otra segmentación. Eso se llama fitness call. De 8 a 9 de la mañana, lunes a viernes. Luego tenemos la activación. Le llamamos funcional training. Esto es súper divertido porque es para las personas que les gusta el ejercicio más fuerte, para mamás más jóvenes, para gente más joven que le gusta saltar, brincar, cargar un poquito de peso, que le gustan los retos, que ayer hice, no sé, 20 sentadillas y hoy le pongo un poquito más. Le voy a poner cinco más. Así es. Entonces, que le gusta ir como que moldeándose un poquito y cuidando su alimentación. ¿En qué horario estaría? Esa está de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Luego tenemos a las 5 de la tarde el cross kit, martes y jueves cross kit. Lunes, miércoles y viernes el cross para adultos. Son ejercicios kit, este, HIIT, con cardio, con un poquito de fuerza sobre su propio peso y son retos. Entonces, ahí la gente más joven, la gente adulta también que le gustan los retos, ahí encajan. Entonces, hacemos ejercicios con macuernitas, con steps, con cuerdas, con todo este tipo de accesorios que son relativamente accesibles a todo mundo. Todo el mundo lo puede manejar, nadie se lastima y se divierte. Ahora, Irene, ¿dónde queda Casa Siempre Viva? Para quienes nos escuchan podamos ubicar. ¿Y cuál es el teléfono? Yo ya estoy interesado, ya quiero el paquete Gold. Ya estamos. No el de... El Gold, porque la verdad es que mis articulaciones y mi condición física está como para que yo empiece temprano. Pero, sin embargo, tú dices que hay un asesor que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Este es el ejercicio que te corresponde a ti por tu condición física, por tu edad y por tu salud. Así es. ¿Dónde queda Casa Siempre Viva? Estamos en la calle de Lerdo de Tejada, 602. Lerdo de Tejada es donde está el correo de... El correo de México, en las escalinatas, esquina Sáenz, estamos en el corazón de Tabasco. O sea, realmente que el que no quiera llegar es porque no quiere. Fíjate que se ha manejado mucho algo en Zona Luz, porque nos dicen que los estacionamientos están terroríficos, que no hay dónde. Entrando exactamente hay una pluma, ahí estacionamiento es súper económico, ahí pueden quedarse una horita y créeme que es accesible a todo mundo. Y ahí estamos. Y seguro, ¿no? Muy padre. Un teléfono para ubicarte si queremos contactarte. Claro que sí, mi teléfono es 99-33-18-8066. ¿Alguna página? Sí, tenemos página en Facebook, es Novasté, así como suena, Nova, de Estrella Nova y es C de Namasté de Novasté. Otra página que tenemos es No importa, el sueldo nunca fue mejor. Y bueno, estamos en esas dos páginas, súper divertidos, ahí nos pueden encontrar. ¿Puedo hablar un poquito de la yoga? Sí, pero ya nos vamos. Ok. Dale, dale. Ok, tenemos clases de yoga, Kundalini Yoga, martes y jueves a las 7.30 de la noche, para acabar 8 y media. Y tenemos Aerofitness de 6.30 de la tarde a 7.30, lunes a viernes. Todo esto en Casa Viva. Que te iba yo a comentar. Casa Siempre Viva. Productos, porque también es importante saber que van a haber productos. Así es. Ah, ok. Algo importante, no nada más soy yo, también somos un grupo de emprendedores que están ellos, bueno, son artesanías típicas de la región, de la República Mexicana. Está hermosa esa galería y tenemos otra donde se expanden, se dan regalos, este, inclusive masajes. Entonces, yo creo que valdría la pena vivieran la experiencia de llegar a Casa Viva. Vamos a ir nosotros, Marbella y yo vamos a ir a Casa Siempre Viva para decirles de qué se trata y cómo se disfruta hacer yoga, hacer ejercicio y desde luego cuidar nuestra alimentación. Muchas gracias, Irene Sosa Flores. Gracias. Quien viene de Casa Siempre Viva y que hoy nos trae esta invitación excelente para adultos mayores, para mujeres y para niños. Nos escuchamos el día de mañana aquí a las 8 de la mañana en Panorama Sin Reservas Primera Edición. No le cambie, quédese.